La seguridad que también se le da, esta ley lo que va a dar mayor, no solamente seguridad jurídica en la institucionalidad de un proceso como tal, sino también es la protección a las empresas. Necesitamos también, por un lado, estamos hablando de fugas, la tecnología en sí no es 100% segura, entonces sabemos de que va a haber riesgos. Esos riesgos, cómo la empresa se hace responsable, hasta dónde también, y justamente estos son los requerimientos que nosotras obviamente identificamos en la ley y que son muy importantes para que el sector privado pueda, por un lado, abrazar, por otro lado, también es un proceso de 24 meses, y es que en el momento que se crea la ley, que ya está en el Congreso Nacional, entra, se sanciona la ley, se tienen dos años para el proceso de inserción del sector. Si bien algunas cosas, como decimos, pueden ser unos recursos para el sector, en el caso de una inversión, no necesariamente importante, porque ahí obviamente hay diferencias para empresas mucho más grandes, de las inversiones mucho más grandes, porque estamos hablando de grandes bases de datos, con implementación de inteligencia artificial y otros procesos más sofisticados, donde obviamente ya hay una inversión anterior, que lo cual lo que va a hacer es asegurar de que esos datos, que es la implementación de una inteligencia artificial o la utilización de biometrías, en el marco de qué se va a usar y cuándo va a empezar, o sea, cómo se va a aplicar. Más dirigido a medianas y grandes empresas, o sea, pequeñas y medianas empresas. A todas, siempre y cuando cumplan, si soy una pequeña empresa, pero yo ya voy a estar implementando biometría, creo que no soy tan pequeña, mi inversión va a ser grande, para utilizar iris, usar biometría, reconocimiento facial, por ejemplo, puedo usar huellas dactilares, bueno, hay como unas 5 o 6 clasificaciones de biometría, ¿verdad? Movimiento, por ejemplo, escribir en el keyboard, en el teclado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de movimientos ya se analizan, por ejemplo, si yo quiero pedir un crédito ahora, en los avances tecnológicos, y que sabemos que Equifax y otras empresas, que ellas sí tienen datos personales, si bien acá en Paraguay, Inforconf, que es la de Equifax, ya implementa temas de datos personales con ciertos estándares que ni siquiera se encuentran en el país, pero como no existe control, no necesariamente sabemos si se cumplen o no los procedimientos del tratamiento de datos personales que estas empresas tienen en todo el mundo, incluyendo su sucursal en Paraguay. Entonces, sí es importante que la ley exista, ¿para qué? Para controlar si realmente las bases y condiciones de términos de tratamiento de datos personales y privacidad de este sector realmente aplica. Nosotros cuando accedimos y analizamos justamente lo que hacen los informes crediticios, la mayoría, o al menos en este caso, sí tienen estos criterios, o por lo menos aplican los estándares internacionales, porque son internacionales. Entonces, nos parece una buena oportunidad para que este sector se formalice, ¿verdad? Y una de las formalidades, volviendo al punto que hablábamos de consentimiento, es que estamos muy acostumbradas también, todas las personas, del temor a firmar algo, ¿no? Entonces, también entendemos culturalmente que firmar un consentimiento parece que le estamos dando una carta blanca, que en una de las investigaciones que justamente está liderando Yuli, reconocía y entre los hallazgos había el temor del sector diciendo, si yo le doy mi cédula y ya tengo, ya la gente tiene miedo, si le pido la cédula y la gente tiene miedo, imagínate si yo le paso una nota de consentimiento. Y creo que hay que dar ese paso, no solamente en esto, sino en todo, ¿verdad?